Calles, mañanas de lluvia, me fueron las dudas de mi surventud. Vengo a cantar, mía me amada, mi luna blaseada, luna de cielo azul. Vengo a cantar, mía me amada, mi luna blaseada, luna de cielo azul. Luna de cielo azul, luna que me alumbió. En mi noche de fecha, luna blaseada, luna de cielo final. Vengo a cantar, mía me amada, mi luna blaseada, luna de cielo azul. Vengo a cantar, mía me amada, mi luna blaseada, luna blaseada, luna de cielo azul.